Para el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, existe solo un Saiyajin que desata las más fabulosas leyendas de esta raza. Y este es Yamoshi, un guerrero de corazón puro que se reveló ante la maldad de los Saiyajin. Pero cómo es que este guerrero entiende que su raza estaba en un error, e incluso llega al punto de luchar por sus ideales. Por esto, es que hoy intentaremos dar una respuesta a la decisión de este Saiyajin. Debido a que hablaremos de La vida de Yamoshi, una historia diferente. Si te gusta este tipo de contenido entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. En este caso haremos una representación del planeta Sadala del universo 7. En el tiempo de Yamoshi. Aquí nos encontramos con una raza hostil, en la cual goza por el sufrimiento ajeno y las grandes batallas. Sin embargo, en ese momento su tecnología era primitiva, por lo que no significaban una amenaza para el universo. Es por esto que el dios Bills los pasa por alto. En Sadala existían otras razas, pero la que predominaba era la de los Saiyajin, sobre todo cuando se alcanzaba a ver la luna llena. Así desencadenaba la transformación de los Saru y convertían el terreno en un caos. Los Saiyajin comenzaron a formar grupos. Así se repartieron el planeta y todos los grupos contaban con un líder. Su propósito era expandir la raza y llegar mucho más lejos del planeta Sadala. Esto para seguir sembrando el terror. Se podría decir que eran seres malvados. En cierto tiempo nacen nuevos Saiyajin, entre ellos el hijo de un líder. Su nombre era Yamoshi. Este pequeño fue creciendo bajo el mandato de su padre, quien era muy orgulloso. Además quería apoderarse del planeta entero, incluso si eso tenía que ser aplastando a los otros grupos Saiyajin. Yamoshi, quien entrenaba muy duro para convertirse en un gran guerrero Saiyajin, es llamado por su padre, ya que él había crecido y al fin podía salir a demostrar su poder. En este caso usaría su poder para buscar comida. Así los hombres más fuertes del grupo acompañan al hijo del líder, quien muestra su destreza al derrotar a una enorme bestia, la cual se convertiría en el alimento para los Saiyajin de su grupo. Sin embargo, después de la cacería caminan de regreso a su hogar. Así se encuentran con dos Saiyajin, los cuales estaban heridos y exhaustos por una batalla entre ellos. Yamoshi intenta ayudarlos, pero es detenido por un Saiyajin de su grupo, el cual era el más anciano. Este le dice que no había mejor momento para consolidarse como un gran guerrero Saiyajin. Para esto tenía que darle el golpe final a esos Saiyajin. Yamoshi se niega, ya que no es justo matar a alguien indefenso. El anciano se enoja y usa un ataque que mata a uno de los Saiyajin. Esto enoja a Yamoshi, pero es golpeado y queda inconsciente. Luego despierta al lado de su padre, quien lo mira con un rostro de decepción. Este le asegura que la debilidad es motivo de muerte. Así que para un próximo acto de debilidad, el mismo líder matará incluso a su hijo si es necesario. Yamoshi se queda callado y entiende que cometió un error. Pero con el tiempo sigue cometiendo errores y esto llega a oídos de otros grupos, los cuales piensan que el grupo de Yamoshi es débil. De esto se entera el líder. Así que planea una estrategia para hacer que su hijo cometa un acto, que dejara a los otros grupos de Saiyajin temiendo por su poder. Es así como el joven Yamoshi es convocado por su padre, quien lo lleva a un lugar lejano donde encuentran a una raza indefensa la cual se mantiene escondida de los Saiyajin. Yamoshi le pregunta a su padre de qué se trata todo esto. El padre responde que necesitan expandir su territorio, así que planea acabar con todos los que invaden ese lugar. Yamoshi observa a la raza indefensa la cual es muy temerosa. Luego detiene a su padre y le dice que no dejará que les haga daño. Su padre sonríe y Yamoshi no entiende lo que pasa, pero es sujetado por otros Saiyajin, los cuales atan a Yamoshi con un tipo de material el cual parece irrompible. Yamoshi intenta desatarse pero no tiene el poder suficiente. Así ve como su padre y hermanos Saiyajin lo dejan solo. Después de un rato comprende todo y grita a la raza indefensa que huya, que estaba a punto de convertirse en Osaru por culpa de la luna llena. No obstante, sus advertencias llegaron demasiado tarde, ya que la metamorfosis sucede y Yamoshi pierde el control. De esta forma aniquila a la raza que estaba asustada. En la mañana siguiente, Yamoshi observa lo sucedido con algunas lágrimas en sus ojos. Así promete vengar a todos los seres indefensos de las manos crueles de los Saiyajin. Después de esto se aleja de su grupo y se convierte en un errante. Pero debido a esto se enfrenta a muchos guerreros y su poder se incrementa. Luego muchos grupos de Saiyajin temen a lo que ellos llaman las sombras Saiyajin, ya que solo aparece para eliminarlos. Es así como unos Saiyajin invaden a una aldea de indefensos, pero Yamoshi aparece para aniquilarlos. Sin embargo, los Saiyajin le piden que se detenga, ya que ellos querían atraerlo para poder unirse a él, ya que hasta ahora era muy difícil encontrarlo. Yamoshi no acepta y se marcha, pero una joven lo detiene y le cuenta las terribles cosas que han vivido a manos de otros Saiyajin. Yamoshi les expresa que él acabará con cualquier Saiyajin que demuestre maldad. Si ellos cometen algún error, él los eliminará. Pero con el pasar del tiempo comprende que eran buenos aliados. Y al igual que él, ellos eran diferentes. Sin embargo, su reputación estaba creciendo. Es por esto que los grupos de Saiyajin decidieron hacer una alianza para acabar con las sombras Saiyajin y sus aliados. Es así que planean una estrategia reuniendo a una gran cantidad de seres indefensos. Aquí todos los Saiyajin salvados estaban esperando la llegada de Yamoshi. Incluso estaba su padre. Yamoshi habla con sus ex compañeros y les dice que es una trampa, pero él luchará hasta el final. Sus compañeros le hacen saber que ellos lo seguirán hasta la muerte. Con una sonrisa de agradecimiento, Yamoshi entra al campo de batalla. En esta instancia, su padre queda sorprendido al ver que la sombra Saiyajin era su hijo. Además, observa que era tan poderoso que podía pelear contra grupos enteros. Sin embargo, eran muchos, por lo que poco a poco eran arrinconados. Es así que su joven compañera es asesinada. Esto desata la furia de Yamoshi, quien manifiesta una transformación nunca antes vista. Ahora, como Super Saiyajin, se enfrenta a todos los Saiyajin. Con su nuevo poder casi derrota a todos, pero Yamoshi queda exhausto. Así que retira los cuerpos de sus compañeros del campo de batalla. Luego se detiene a pensar todo lo que había hecho. Luego observa a la joven Saiyajin. Yamoshi toca su mano y pide ir al lugar donde vayan sus compañeros. Después de esto, muere por sus graves heridas. Luego un gran resplandor se desprende de su cuerpo. Tal vez esto era el increíble espíritu de lucha de este valeroso guerrero, el cual se manifiesta en la transformación del Super Saiyajin Dios. Esta fue una teoría que se acerca a lo que pudo suceder en la vida de Yamoshi, quien era un Saiyajin diferente para su época. ¿Qué les pareció esta historia? Déjenme saber en los comentarios. Recuerden que su opinión en este canal siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gráfico!